Como pueden ver, les traigo un nuevo video ahora, que voy a coger la mira nueva y el arbusto, para que vean como se ve. Vamos a intentar eliminarla a partir, no sabe. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si intentamos de ganarla a la partida, como ustedes ven. ¡Suscríbete al canal! 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 A mí me gusta mucho, lo veo allá arriba, lo voy a dejar que baje para darle con la escopeta nueva o corta, como yo le diga. Necesito botiquín, me recargo la vida, voy a mejorar el chaleco ahora, para allá. Como pueden ver han matado a los dos, en este video, veo que se están matando para allá, disparándose. ¡Suscríbete al canal! 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 como pueden ver voy para la caja ahora a ver que encuentro voy a pegar el disparo por aquí son dos para mí ya vi el otro qué 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 La zona se está cerrando muy rápido. La zona se está cerrando muy rápido. Han matado siete y quedan nueve. La zona se está cerrando muy rápido. La zona se está cerrando muy rápido. Van ocho, quedan siete. Al disparo de por aquí. Van diez que mato, como pueden ver. Ya lo veo. Se me está mandando, pero no va a poder. 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 ¡Gracias! 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 Queda ese solo y como ven Gano la partida de primero Como ven Gano la partida de primero Y ahí te lo saben Como ven Suscríbanse Denle like a este video Y bye Hasta el otro Pero no encontré el busto ni la mira Perdón No sé dónde encontrar Le pongan sus comentarios Y ya lo pueden ver